Por encargo de nuestro gobernador, la línea de trabajo es de brindar a todos los ciudadanos en el departamento condiciones de vida, facilitar la condición de vida a través de los servicios básicos. La energía es uno de ellos, como así también camino y otros aspectos. Y es por ello que hoy hemos estado en San José y en Roboré, cabalmente para recabar las necesidades que tienen los municipios y poder nosotros actuar como gobernación. Nosotros queremos conocer las necesidades del municipio y planificar y dar solución a estas necesidades que ustedes tienen. Y en esos cuatro años nos vamos a dedicar a solucionar los problemas que tengan para brindarles mejores condiciones de vida. Prueba de ello es este sistema de electrificación que se está entregando hoy día que beneficia a familia, beneficia a la región. La energía contempla muchas cosas, no es un simple foco que nos da luz en la noche. La energía es facilitar las condiciones de vida, es progreso, es poder utilizar maquinaria para producir mejor y más. Entonces en ese entendido nosotros decirle al señor que no nos vamos a olvidar de ustedes, que estamos acá, vamos a estar siempre, cumplimos una función, no es un favor que le hacemos a nosotros como servidores públicos, tenemos la obligación de velar por ustedes y de trabajar para que vivan mejor. En este momento nos encontramos muy contentos, conformes y estamos viviendo un día de mucha alegría. En nombre de mi comunidad y agradecer de todo corazón por el trabajo que se ha realizado con este proyecto de electrificación de la provincia de Chiquitos. Somos una de las 4, 5 o 6 comunidades que se han beneficiado y estamos muy contentos. Nosotros somos una comunidad que nos dedicamos a la ganadería en pequeña y mediana escala y para nosotros la energía eléctrica será un beneficio muy grande porque podremos mejorar la intensidad de nuestra producción. Vivimos aquí desde hace muchos años trabajando en pro de desarrollo de nuestra región de Santa Cruz. Somos orgullosos de ese cruceño. Primero que todo quiero darles el saludo de nuestro querido gobernador. La luz lo que trae es progreso, la luz lo que trae es la posibilidad no solamente de crecer económicamente sino que ellos mismos se desarrollen mejor. Pueden hacer tarea de noche, pueden tener acceso a canales de televisión para aprender, para ver el mundo, para ver qué está pasando en otros lados y eso es lo que trae la luz, el progreso. Es uno de los pilares de la gestión de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Luz, agua, camino. Queremos que las provincias nos digan qué es lo que ustedes necesitan y así nosotros adecuarnos a esas necesidades. Pero lo poco que tenemos, tenemos que usarlo bien. Por eso es que nos vamos a concentrar en áreas específicas que realmente impacten a las personas. Y espero que este sea el principio de muchas visitas más que hagamos trayendo cada vez más obras. La parte de la chiquitanía, desde Pailón hasta Roboré, es una zona que va a ir creciendo y esa es la manera de, bajo el legado de nuestro gobernador, compartir y darle calidad de vida a ustedes. Así que tenemos en cuenta que vamos a seguir trabajando de la mano de ustedes porque ese es el mandato como servidores públicos, de la mano de ustedes manejar, llevar un mejor desarrollo para todo el departamento. Comprometernos y reafirmar el compromiso de nuestro gobernador, nosotros a través de la subgobernación de Chiquitos como brazo operativo, de seguir velando por cada una de nuestras comunidades y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando con nuestra región. Nuestro compromiso es 24-7, el rato que ustedes necesiten y estamos predispuestos para llegar hasta donde ustedes nos requieran. Y el compromiso de este equipo nuevo es ese, darle mejor calidad de vida a todos los estantes y habitantes del departamento. Gracias. Gracias. Gracias.